¡Una más en el repertorio! ¡Déjame a ti mamá porque ya no la sabes! ¡Jé, jé, jé, jé! ¡Shermosillo! ¡No me quiso, pues! ¡Saúl! ¡Lucero! ¡No me quiso, pues! ¡No me quiso, pues! ¡No me quiso, pues! ¡No me quiso, pues! ¡Ay no, no, no! ¡Eso no tiene que ver! ¡Ay no, si, si, si! ¡Yo lo hago por esa mujer! ¡Ay no, no, no! ¡Eso no tiene que ver! ¡Ay sí, sí, sí! ¡Yo lo hago por esa mujer! ¡Cátele, moracho, sácala! ¡Eso no, eso no! ¡Eso no, eso no! ¡Yo lo hago por esa mujer! ¡Ay sí, sí, sí! ¡Ay sí, sí, sí! ¡Ay sí, 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 sí! Esa vez no me toques más mi vida sin casa, yo no merezco Síntese lo que yo parezco Esa vez no me toques más mi vida sin casa, yo no merezco Ay no, 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 eso no tiene que ver Ay sí, 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 lloro por esta mujer Ay no, 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 eso no tiene que ver Ay sí, 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 lloro por esta mujer Bueno, 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 bueno Que cura No, 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 no No me veras Ay sí, 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 sí Me chiste hoy porque será Amigo en el camino, mi fina me las pagarán Dice todo que yo lloraba Yo no merezco loco mi vida por otros que enamoran Dice todo que yo merezco 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 Eso no tiene que ver Ay, sí, sí, sí Lloro por esa mujer Ay, no, no, no Eso no tiene que ver Ay, sí, sí, sí Lloro por esa mujer Ay, no, no, no En serio, en serio